¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les traigo el tutorial de la canción Tengo Madre. Esta es una rola que me pidieron en los comentarios. Y pues bueno, vamos a darle. Para este tutorial les traigo la versión de Julio Preciado. En esta versión comienza el acordeón y entramos en la parte fuerte. Esta canción la vamos a sacar en el tono de Do Mayor para trombón en Do. Y pues en este tono no llevamos ninguna alteración. Vamos a darle a la primer cuerda. En la primer cuerda vamos a dar. La, la, sol, mi, sol, si, la, fa, mi. Y en el cierre. Do, do, la, la, sol, fa, mi. Esto damos en la primer cuerda. Para dar el cierre vamos a tronar el Do. Ya saben que nos podemos apoyar como si fuéramos a dar un Si natural. Así queda la primer cuerda. Para la segunda cuerda las notas son. Fa, fa, mi, Do. Mi, sol, fa, re, Do. Y para el cierre. Sol, sol, fa, fa, mi, Re, Do. Ahí tronamos el Sol también apoyándonos con este ámbulo. Vamos a darle. Y así queda la segunda cuerda. Ahora vamos con la tercera cuerda. Es la que está un poquito, se escucha un poco más rara. Comenzamos con Do. Do, 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 Sol. Do, Re, Do, La, Sol. Esto damos en la tercera cuerda. Y para el cierre. Mi, Mi, Do, Do, Si, La, Sol. Ahí también tronamos el Mi. Así queda la tercera cuerda. Ahí también tronamos el Mi. Metiendo con este ámbulo. Y así queda esta parte fuerte. Para esta canción vamos a estar haciendo nada más dos adornos. En la primera mitad. Y pues son iguales. Vamos a darle. Las notas son. Mi, 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 Re, Mi, Fa, Sol. Tronamos el Sol con este ámbulo. Mi, 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 Fa, Sol. Esto damos en la primera cuerda. Así la vamos a dar. Para la segunda cuerda. Las notas son. Do, 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 Si, Do, Re, Trá. También tronamos el Mi con este ámbulo. Do, 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 Si, Do, Re, Mi. Y para la tercera cuerda Sol, 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 fa, sol, la, do Nos apoyamos con el si para tronar el do Sol, 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 fa, sol, la, do Y así queda la tercera cuerda Después viene la parte de la mitad Repetimos otra vez lo de la entrada Hacemos lo mismo Ya en la mitad, en la repetición de la mitad Ya no hacemos el cierre Porque ya entra otro cambio Y pues para no chocar ya no mete el cierre Lo que sigue es repetir los adornos Son los mismos Y de ahí pues nos vamos con la parte del final Para terminar pues le vamos a dar de la manera más común Esto damos para la primera cuerda Las notas son Mi, fa, sol, fa, sol, la, si, do Sol, do Para la segunda cuerda Vamos a dar Do, re, mi, re, mi, fa, fa, sol, mi, sol Y para la tercera cuerda Sol, si, do, si, do, re, re, mi, do, mi Y así terminamos esta canción amigos Pues bueno amigos Así podemos tocar la canción de Tengo Madre Esta es la versión con Julio Preciado Para que la vayan a escuchar Esto es todo lo que hacemos en la canción Está sencilla No llevamos pues tantos adornos Ya saben que si tienen alguna duda Quieren alguna otra canción Pueden comentarlo aquí abajo También pueden darle like al video Compartirlo Y pues bueno No se olviden seguirme en mi página de Facebook También por ahí me pueden mandar mensaje De hecho para esta canción Me mandaron mensaje ahí Para que lo hiciera yo Y pues bueno Aquí está el tutorial Espero que les sirva Y nos vemos en el próximo video Saludos